Y rápidamente antes de ir a la zona norte del país, solamente quiero informarle que una persona ha sido encontrada muerta al interior de una fábrica en el sector de la avenida Junior. Supuestamente la persona, esto lo brindamos como un servicio social, tenía problemas con el alcoholismo y lamentablemente esta mañana ha sido encontrado muerto, ha fallecido. No sabemos aún el nombre y estamos al tanto para podérselo brindar. Y más temprano nuestra compañera Zulik.